Que monas malos dices Vale, va, piña, habla, que estamos ya que aquí en el vídeo Va a hacer la raya, hostia Va a hacer la raya, que está en la sombra Si quieres con la raya, piña, lo que tú quieras Canta con el loco, hostia Canta con el loco Venga, mira, sin tubito ni nada Que amo, chaval Me estás tocando el culo, eh, primo Me estás tocando el culo, eh, eh Llevo un veneno, pero... Mira Tío, tubito, yo te dejo cartón Escucha, Mónica ¿Qué mola Camarón a ti? Hostia, Camarón Mira Camarón, casi me gustó Jessy Galón No al final A ver, a ver, ¿es el Camarón? Joder, claro que sí Lo que pasa es que se ve mal, pero sí Bueno, el Camarón nuestro ¿Te mola, Juan Luis el loco? ¿Qué mola que eres tú, Juan Luis el loco? Venga, loco, para arriba, cantando ¡Loco! ¡Olé, yo, yo, yo! Di, piña, di, que te escucha la cámara ¡Ahí, ahí! ¡Pero año, perdín, navidad! Ahí estamos Mira, 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 escucha ¡Loco! ¡Eh, Torea, Torea, Torea ahí! ¡Torea ahí, hostia! ¡Olé, ese loco ahí, toreando! Hostia, piña, de este c... ¡Para ponerme de una tustura! ¡Jajaja!